Y van sacando del fondo, va el balón para Monsiello, le tiró contra el área, va a saltar la borda, gana una media, devuelve Plaza que aguanta el Chaparrona, le pega hacia adelante, allá la va a hacer agua el 38, 38 de este segundo tiempo, hay lateral que va a hacer el Puma Rodríguez, allá contra Betilio García vino el balón para que le tenga la borda, va saliendo la borda con balón dominado, logra tocar el balón para Cándido, Cándido para el colombiano Alecácero, arranca parado como 10, saca contra la tribuna delgado, somos fútbol a sol y sombra en Radio Nacional 0 a 0, vino para Cándido, se va quedando con ella, le pega para Manuel Monsiello, Monsiello levanta la cabeza, la cambia sobre el sector derecho, vino el balón para que corra Felipe, le va a pegar para Gigliotti, allá corre el argentino, quiere enganchar Gigliotti, le pegó al arco, palo, el rebote, Zavala, gol, gol, Zavala, gol, de Nacional Zavala, de Nacional Zavala, de Nacional Zavala, le pegó al arco Gigliotti, esto es por goles muchachos, la fue a buscar con rebeldía, le pegó abajo, la escupió el vertical, y la pelota lo encontró a Zavala, que estaba libre, que la tocó de derecha al fondo del arco, a los 39.50, para estallar el parque, para poner un gol analgésico, para que lo grite la blanqueada, abre la cuenta nacional, Zavala, pero todo el mérito de Gigliotti, que le pegó al arco, que fue a buscar con rebeldía, una pelota perdida, Nacional 1, Plaza Colonia 0. Fútbol, azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Solo respeto, no pone a Gigliotti, como les dijo el Vasco, a Zavala tampoco, solo respeto, no los pone, y son los que lo salvan este partido, que se le iban dos puntos, lo salva Gigliotti porque tiene lo que hay que tener, cojones dicen en España, y porque Zavala estuvo más atento que todos los demás en el resto del partido. 40 minutos del segundo tiempo y aparece lo más claro del fútbol, un 9 que tenga el arco entre ceja y ceja y que quiera llegar a definir un partido. Y parecía que Gigliotti pasaba el balón atrás, pero no, una media vuelta rápida le hizo el camino directo para poder definir de primera al palo abajo, otra vez el palo le decía que no al equipo tricolor, pero el palo le dio la suerte a Fagundes, a Zavala, perdón, de ingresar allí sobre el punto penal. Otra vez solo, que mal, que marca la última línea del equipo pata blanca, son 5, ninguno siguió a Zavala, era solo tocarla y gol, Nacional agónico, Nacional a los 40, pone la diferencia en el partido.